Quiero hacer un comentario sobre la primera lectura de hoy en la Santa Misa. Está tomada del primer libro de los Reyes y en ella encontramos la consecuencia de las infidelidades en la fe del Rey Salomón. Del Rey Salomón la Biblia dice muchas cosas grandiosas, pero no oculta sus pecados. Y esta es una característica de la Palabra de Dios, una característica que tenemos que aprender nosotros. Que junto a la grandeza que tienen algunas personas, también aparecen miserias. Y que ocultar las miserias, ocultar los errores, no es el camino de Dios. Digo esto porque existe la tentación de quedarnos solo con lo bueno o centrar nuestra atención solo en lo negativo y lo malo de algunos personajes. No solo de la Biblia, sino también de nuestro tiempo. Voy a ser muy concreto y sé que este es un tema delicado. Hay personas que admiran muchísimo, por ejemplo, a algunos papas. Gran admiración, yo la tengo, por el Papa San Juan Pablo II, un Papa canonizado. Es decir, Juan Pablo II es muy grande. Es un don de Dios para el mundo. Totalmente de acuerdo. Pero, ¿quiere decir que no hubo ningún error en lo que él hizo? ¿En las decisiones que tomó? ¿En los nombramientos que hizo? ¿Acertó en todo? Fíjate cómo la Biblia, si sabemos estudiarla, nos enseña que, claro, hay que ponderar y hay que agradecer el bien. Pero también hay que darse cuenta de cosas que no están bien. Muchos santos tuvieron que luchar durante prácticamente toda su vida por dificultades que tenían en su temperamento. Y bueno, entendámonos, si tenían que luchar contra esas dificultades era porque seguramente cometían errores y pecados. El fundador de mi comunidad, Santo Domingo de Guzmán, se confesaba con muchísima frecuencia. ¿Es que acaso él tomaba como un juego la confesión? ¿Es que no tenía nada más que hacer en el día? No. Evidentemente había errores. Esto también vale para tener una mirada serena con respecto a lo que vive la Iglesia hoy. Hay personas que tienen un entusiasmo desbordante por el Papa Francisco y consideran que cualquier cosa que se diga, a menos que sea un elogio, un aplauso o un decir esto hacía falta, a menos que sean palabras de ponderación y aplauso, no quieren oír nada con respecto al Papa Francisco, porque ya inmediatamente te van a decir que tú eres un enemigo, que tú estás causando división, que tú estás en contra del Espíritu, que estás rechazando el Concilio Vaticano II. ¡Qué barbaridades las que me ha tocado oír a mí y las que he visto en redes sociales! Bueno, también hay otras personas y hay portales aparentemente católicos que toman la opción de solamente hablar de lo malo, a veces incluso de un modo exagerado e injusto. Como quien dice, este Papa no ha hecho nada bueno, nada acertado, todo lo hizo mal. Eso tampoco es cierto. Entonces la Biblia nos enseña, y este es el sencillo mensaje que quería dejar, la Biblia nos enseña que hay grandeza, pero que también hay miseria. Y eso le sirve a uno para muchas cosas. Hay personas que al hablar de su propia familia, solo recuerdan, solo se revuelcan en la amargura de lo malo que hizo mi papá, de lo malo que hizo mi mamá, y se quedan solamente en eso. No había nada bueno. Hay una frase de mi madre que me gusta citar, porque me parece tan sabia, y es que ella lo practicaba. Mi mamá decía, de todos aprendo. Ella no ponía excepciones ahí. Es una de las frases que yo creo que cada uno de nosotros tiene que situar muy bien en su corazón, y valorarla y vivirla sobre todo. Entonces, la Biblia, si la leemos, si la amamos, si la estudiamos, nos va trayendo como ese criterio para reconocer al mismo tiempo el tesoro y el vaso de barro. La expresión es de San Pablo. Llevamos este tesoro en vasos de barro. Dice allá en la segunda carta a los Corintios. Entonces, hay que reconocer el tesoro y agradecerlo y bendecir a Dios por eso. Pero también hay que reconocer el vaso de barro y no decir que es un vaso de mármol o de oro o de diamante. Hay miseria también. Hay errores también. Y especialmente en aquellas personas que tienen más altas responsabilidades, como son los obispos, como son los papas, por eso hay que orar tanto, tanto por nuestros obispos y por el Papa. Pues cada movimiento, cada palabra, cada nombramiento, cada declaración tiene un peso tremendo. Tiene repercusiones inmensas. Tenemos que amarlos mucho y orar mucho por ellos. Pero no los vamos a idolatrar. No. Nosotros vamos a reconocer que son seres humanos y que ellos, lo mismo que nosotros, e incluso más que nosotros, necesitan el beneficio de la oración y el amor, ese amor que viene en primer lugar de Dios, pero que también ellos pueden esperar de la iglesia. El Señor nos guíe y nos bendiga. Amén. Amén. Amén.